Bueno, hemos venido trabajando bien en el grupo con muchos sacrificios, sacamos hoy el resultado que esperábamos y solo toca seguir trabajando para la siguiente ronda que es muy importante y con el grupo que tenemos estamos seguros que podemos salir y llegar a la final. ¿Se ven en la final del torneo? Porque ya viene la parte de semifinales, son rondas más difíciles contra equipos quizás más fuertes y bueno, ustedes han dado la talla para estar en esa ronda. Bueno, dígame, ¿quién que está en este torneo no piensa en llegar a la final? Cada equipo que llega a este torneo viene con la mentalidad de llegar a la final, ya que hemos trabajado en la pretemporada de la mejor manera y bueno, venimos haciendo las cosas bien y nos toca solamente trabajar y sé que con la confianza que tiene el grupo vamos a poder llegar a la final. ¡Gracias!